Pensamiento crítico, talento y saber enfrentarse a los retos son tres de los atributos que se ponen en valor en las aulas con la metodología del bachillerato internacional. Los alumnos descubren e indagan, guiados por los docentes, para elaborar sus proyectos personales. El bachillerato internacional mejora la comprensión personal, la percepción que tienen los alumnos de sí mismos y fomentan su responsabilidad al implicarse en los proyectos. Mi proyecto personal es un documento en el que propongo el uso de poesía en la ciencia. Mi objetivo principal es ayudar a la gente en el área médica. Me ha hecho este proyecto encorregado por mi mamá, que es un biólogo marino, y la metodología IB ha ayudado a hacer este trabajo de investigación y me ha ayudado a convertirme en un encuadrador. Me creé un club de fútbol, incluyendo un modelo de 3D de las facilidades de deportes y el jersey de fútbol. El objetivo de mi proyecto es saber lo que los clubes profesionales han pasado para ser prestigiosos. Thanks to the IB method, I made some research about budget and 3D modeling techniques, and I've been interactive because I put in practice all my knowledge about football. For my personal project, I made a website where I wanted to show the new generation's traditional and healthy recipes from my family. I not only made a research work on the new technologies, but I also learned about the new marketing techniques to become a better communicator. So thank you for doing great work. So thank you for the nice work. I have been very happy to be a company, but I'm really happy to be my partner as a So thank you to all of you. We are a great community, and I want to be a great community, so that you really I take care for the benefit of our community. I'm really welcome as a community of support, so thank you. Gracias.